Buenas, en este sábado veremos la creación de un dominio nuevo a partir de un dominio de un bosque ya existente. En otras palabras, se puede decir de que perteneceríamos a la raíz de un bosque, pero siendo un dominio distinto. Para esta práctica vamos a necesitar dos servidores 2008 con las siguientes configuraciones en la tarjeta de red. En este caso, este sería el servidor 1. Vamos a proceder en el servidor 1 a promover el dominio. Seleccionaremos crear un dominio nuevo, un bosque nuevo. Lo llamaremos jcnet.net. Lo llamaremos jcnet. Lo llamaremos jcnet. Pasen te a comienzo, mas debajo al alerai. Lo llamaremos jcnet. su nivel funcional va a ser de 2008 R2 R2 Gracias. Gracias. Procederemos a reiniciar el servidor. Gracias. 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 Al ingresar a lo que es el servidor comenzaremos a configurar los parámetros de DNS. Crearemos su zona inversa. Asignaremos su registro PTR con la dirección del servidor. Una vez hecho esto podemos cargar lo que es el servidor 2. En este caso tenemos que hacer la instalación de modo avanzado. Tenemos que decirle que vamos a crear un dominio nuevo en un bosque existente. Pero acá está la aclaración. Dice, este servidor se convertirá en el primer controlador de dominio del nuevo dominio. Luego chequearemos crear una raíz de un árbol de dominio nuevo en lugar de un dominio secundario. Quiere decir que va a ser independiente. Acá tenemos que poner el dominio que está instalado en el servidor 1 y las credenciales de dicho dominio. Una vez hecho esto, nosotros tenemos que poner el nuevo controlador de dominio. En este caso le vamos a poner NetworkServices.net. Una vez se valide el nombre, tenemos que chequear que nosotros podamos ver el dominio de JCNet.net para continuar la instalación. Vamos a ver si tenemos los parámetros necesarios. Una tarjeta de red. Si ahí están. De igual manera aquí ya nos tiró el nombre de NetBIOS para el nuevo dominio. Será uno de catálogo global. En este caso, como solo hay uno, dejemos que el asistente se haga cargo de seleccionarlo. La contraseña de recuperación de dominio. El dominio le da dependencia. Primero, en este caso el dominio. Esemente este quindi es del Anyone. Entonces no lo hemos creado que es100% de knights. Ahora vamos a comprar el upsidecho cuando loubs你们 están quedando en 중. Si ahora lo vamos a. Estburamos losos dijeros. Gracias por ver el video. 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 Vamos a verificar el nombre. Vamos a verificar que también esté en red interna. Tenemos que verificar la red interna. Y este parámetro. Vamos a verificar la red interna. Ahora el servidor 2. Lo pegaremos al servidor 2. Lo pegaremos al servidor 2. De que manera. Le diremos de que su dirección IP va a ser la 1.3. Y al ser la 1.3. Y al ser la 1.3. En vez de pegarnos a jcnet.net. Nos pegaríamos a network services. En este caso. En este caso. Una vez ya nos ha dado la bienvenida. Vamos a verificar la red interna. Vamos a verificar la red interna. Y quisiera loguear. Administrador. Y la contraseña. ha sido efectivo. Dado de que. Ellos pertenecen a un mismo. Este. A una misma raíz. Ahora. Ya estando en el cliente 2. De igual manera. Nos van a aparecer las dos opciones. Y este. Si quisiera entrar. A jcnet.net. También lo va a poder hacer. Y vean. El ha sido logueado. Este. Eh. En network services. Punto net. Con. El usuario. Administrador. Dominio. Jcnet. Punto net. Ahora. Si yo creara. Un. Usuario. A. En. Lo que. Sería. Usuario. Equipo. De. Active Directory. Heito lo. Tejado. Vamos a crear. Um usuario. E. usuario A creado en el servidor 1 si yo me vengo a uno de los dos clientes le vamos a cerrar sesión me va a mostrar acá el siguiente mensaje no se puede iniciar sesión asegure que su nombre de usuario y dominio sean correctos luego repita la contraseña las letras de la contraseña se deben de escribir usando mayúsculas y minúsculas ahora si yo selecciono este ha podido ingresar si me vengo al cliente 2 y trato de hacer la misma acción noten lo siguiente el usuario era A y se creó en jcnec me da el mismo mensaje eso se debe a que la autenticación selectiva no está configurada en el caso de de los administradores como ellos participan en la promoción de los dominios ellos si pueden tener acceso para network services no nos vamos a loguear cliente 2 en jcnec.net la contraseña es 1 r mayúscula red punto uno dos tres ahí está yo lo estaba visitando mal así es el desarrollo de este tema cerraré sesión en última instancia para hacer los últimos inicios de sesión y ustedes también puedan hacer estos pasos en jcnec en el cliente 1 o sea solo el que dice xp si yo quiero iniciar sesión yo tengo que poner 1 redes punto 1 2 3 y lo puedo hacer si yo cierro sesión y quiero iniciar sesión en jcnec.net voy a poner las credenciales válidas administrador 1 punto 1 3 ahí está voy a cerrar sesión en este caso voy a iniciar sesión con el usuario A solo que en network services no se puede sin embargo en jcnec.net si lo va a poder hacer la autenticación selectiva será otro tema a desarrollar en clases posteriores para para que también tengan el conocimiento de ello y y